Suerte Contigo celebro y sufro todas mis alegrías y mis males Lerolololol, lerololol, sabes que estoy a tus pies Contigo, mi vida, quiero vivir la vida, lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida, lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo Suerte que es tener labios sinceros para besarte con más ganas Suerte que mis pechos sean pequeños y no los confundas con montañas Suerte que te dé las piernas firmes para correr si me hace falta Y tus desejos que me dicen que han de llorar cuando te vayas Lerololol, 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 sabes que estoy a tus pies Contigo, mi vida, quiero vivir la vida, lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida, lo que me queda de 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 vida, lo que